Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo video Jesús Ernesto me pidió que hablase sobre los que para mi son los mejores trajes de Spiderman Pero me voy a centrar en los trajes que hemos visto en todas las adaptaciones cinematográficas Así que en este video vais a ver mis 5 trajes preferidos Muchas gracias por esta petición, te mando un saludo, un abrazo y obviamente te dedico el video ¡Comenzamos! Música En el puesto número 5 he situado el traje de la primera película de Spiderman de Sam Raimi Un traje más acercado a la versión de los cómics con el único detalle de que esta versión de Spiderman de Tobey Maguire Lanzaba telarañas orgánicas, por lo que no necesitaba el lanzatelarañas Lo que para mi es uno de los grandes errores de la saga Raimi, entre otros Además la máscara no mostraba flexibilidad alguna Para la segunda hubieron leves cambios, por ejemplo el logo en el pecho, el cual se presentó de mayor tamaño Y además de que los colores eran más vivos y saturados Los ojos un poco más reducidos y el relleno para resaltar los músculos se hizo en piezas para intensificar la impresión de movimiento Es un gran traje, pero para mi hay otros mejores, así que continuemos En el puesto número 4 tenemos el Black Suit de Spiderman en Spiderman 3 Si bien la película me parece de las peores hechas del arácnido He de reconocer que su traje está bastante bien y es bastante elegante Aún así desaprovecharon una grandísima oportunidad Pues en el cómic el traje simbionte aparecía a voluntad de Peter En la película se muestra como un traje más En versión negra de la tuonda habitual y ya está Vamos, un repintado del traje a negro Diferenciando lo del anterior por tener unos movimientos más fluidos en CGI Y un Tobi Emo Se echa en falta una araña blanca en el pecho que hiciera destacar un poco más dentro del traje Pero en fin, esta película está llena de defectos Y este se une a la lista Puesto 4, el Black Suit En el tercer puesto he situado el traje de Spiderman Homecoming Con la intervención de Tony Stark Se logró uno de los mejores trajes visto en las películas No solo porque se acercó al diseño de Steve Ditko de los años 60 Sino también por las innovaciones tecnológicas y la inteligencia artificial Que le dieron una frescura a este modelo Que por primera vez podía mover los ojos de la máscara Algo nunca antes visto Supieron ir más allá con el traje Y el resultado en mi opinión fue excelente Este traje es diferente al usado en Civil War Pero ese no lo voy a comentar por su escasez de minutos en pantalla Aunque también me gusta, prefiero la versión de Homecoming Puesto 3 para este genial traje En el puesto 2 he situado el traje de Amazing Spiderman 2 Pero para hablar de este tengo que hablar del de su primera entrega Que he de decir que me parece el peor de todos Aunque la película me guste El traje que usó Andrew Garfield en la primera película Se inspiró en Ultimate Spiderman Con la diferencia de que los lanzatelarañas dejaron de ser mecánicos Para dar paso a una tecnología de limitado presupuesto Mientras que la máscara usó los mismos cristales oscuros Del primer diseño de Peter El de Amazing 2, y para mí el segundo mejor en el cine Sufrió grandes cambios, por suerte A comparación del anterior Lo más evidente fue que los ojos ahora fueron blancos y más grandes Asemejando el Spiderman dibujado por John Romita y Todd McFerlane Los lanzatelarañas también fueron rediseñados Al igual que se le dio más movimiento a Spiderman Y el traje dejó de ser algo más deportivo Para parecerse más a los trajes de siempre Y en el primer puesto he situado el traje Iron Spider En los cómics, mi traje favorito siempre era este Sobre todo por los colores, rojos y dorados Siempre me ha parecido precioso Hacia el final de la película Homecoming Tony Stark le presenta a Peter un diseño más avanzado del traje Que lleva actualmente en esa película El cual se asemeja al Iron Spider Que se vio en los cómics en el arco de Civil War Con detalles apegados al traje de Ultimate Esta fusión le queda muy bien Y en Infinity se le da un uso más que excelente Ya que no olvidaron el detalle de las patitas extra Aunque me hubiera gustado que se dejaran los colores rojos y dorados Lo cierto es que esta versión me parece la mejor vista en el cine Así que el puesto 1 va para el gran Iron Spider Y hasta aquí llegamos hoy Estos son mis 5 trajes favoritos del grandísimo Spearman Mi personaje favorito sin duda de Marvel ¿Cuáles son vuestros trajes favoritos? Podéis dejarlo en comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos ¡Adiós!